Hace nueve años renovamos el compromiso diario con nuestro medio. ¿Qué hicimos este tiempo en nuestra localidad? Cambiamos el 100% del alumbrado público por luces LED. Concretamos la obra de planta modelo de tratamiento de efluentes cloacales, actualmente en funcionamiento con barros fluviales de desagotadores locales. Reciclamos 230.803 kilos de residuos en la planta de RSU. Instalamos la primera estación solar. Plantamos 50.800 árboles en el radio urbano y en la PTS. Estamos realizando mejoras en el predio del basural y habilitamos composteras en espacios públicos. Además, trabajamos para controlar nuestro impacto, concientizar y crear hábitos que favorezcan el medio ambiente. Finalizamos el plan de mitigación de gases de efecto invernadero. Promulgamos la ordenanza de residuos sólidos urbanos, de prohibición de entrega de bolsas camisetas, capacitamos a los podadores locales y aplicadores de agroquímicos terrestres e instituciones. Promovemos las buenas prácticas agropecuarias y huertas agroecológicas en hogares, entregando semillas a 126 familias a través del programa provincial La Huerta en tu Hogar. Rellenamos 11.400 kilos de botellas de amor que cambiamos por mobiliario urbano para espacios públicos e instituciones. Efectuamos el censo de arbolado urbano con la app MuniArbol. Seguimos realizando pequeños cambios que generarán grandes impactos. Trabajamos de manera planificada, pensando en un futuro sustentable y en la ciudad que siempre soñamos. Trabajamos de manera planificada, pensando en un futuro sustentable y en la ciudad que siempre soñamos.